Me levanto cada día Me dirijo a la oficina a morder La presión me va en el coche Ya que siempre llego tarde y llame El empleo me han echado Los recortes se aplicaron a Lleguer Mi futuro, mi salida Y una nave que yo quiero coger Yeah, yeah, yeah Voy un gatito, voy un gatito Dejando atrás la tierra Voy un gatito, voy un gatito Voy un gatito, voy un gatito El universo espera Voy un gatito, voy un gatito Mi planeta es catatónico Los bares solo ponen mis mal Los bomberos son historia Los artistas son los ramos Y ese pollo está prohibido Es un pago que me quieres lograr Con la gana de vitrina Mis pulmones por si quieren soplar Voy un gatito, voy un gatito, voy un gatito Voy un gatito, voy un gatito, voy un gatito Neural Le paré en las arenas la comida para el viaje estelar Y me quiero morir nato en un satélite geotracional Que aparezca en el espacio Que hoy te quedas yo me pienso olvidar Vuelo a Plutón, vuelo a Plutón Vuelo a Plutón, vuelo a Plutón Vuelo a Plutón, vuelo a Plutón Dejando atrás la tierra Vuelo a Plutón, vuelo a Plutón Vuelo a Plutón, vuelo a Plutón Dejú un universo a esperar Vuelo a Plutón, vuelo a Plutón Vuelo a Plutón Vielgames, vuelo a Plutón No tengo ningún problema, corto ¡All right! Got away from Kizembal, Pimo Jack I went out for the ride and I never went back Like a river that I don't know where it's flowing But you come on, turn and just keep going Everybody's got a hungry heart Everybody's got a hungry heart Lay down your money and you play your part Everybody's got a hungry heart I'm in a rain and I came to town bar We fell in love and you ain't had to end We took what we have a ripple depart Now here I am down in Kingston again Everybody's got a hungry heart Everybody's got a hungry heart Lay down your money and you play your part Everybody's got a hungry heart Oh yeah Oh no Come on I'm in a rain and I'm in a rain and I'm in a rain ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!